Y de las nubes, a mí también, más allá de las esferas, la luna y las estrellas, mi bella fe, sobre su trono subire, los serafiles alabando están. Y los bendito a tu anciano, dicen santo, santo, asuma a besar. Más allá del horizonte y de las nubes, a mí también, a mí también, más allá de las esferas, sobre su trono subire, sobre su trono subire, los serafiles alabando están. Más allá del horizonte y de las nubes, a mí también, más allá de las nubes, a mí también, más allá de las nubes, que están sobre mí. Y de pena de su poder, sólo quiero adorarle a él. Más allá del horizonte y de las nubes, a mí también, más allá de las nubes, a mí también, más allá de las nubes, y su gloria está aquí, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me lleno de su poder. Sólo quiero adorarle a él. Llenme un momento, mujer. Tú estás llena de la gloria de Dios.